Con base en el informe meteorológico del IDEAM, la Corporación Autónoma Regional CBS decretó la alerta roca en la cuenca alta del río San Jorge por creciente súbita y sus afuentes, especialmente en los ríos San Pedro y San José Duré. Se recomienda especial atención en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y Buenavista en el sur del departamento de Córdoba señala la advertencia. Asimismo, se reporta alerta roca en la cuenca baja del río San Jorge por los niveles altos del Cauca, desde Nechía, Antioquia hasta Pinillo, Bolívar. Por esa zona hubo rompimiento de boca del Cauca que amenazó extensas hectáreas productivas de Ayapel. Por fortuna, en las últimas horas fue corregida. Por eso, recomiendan a las autoridades ambientales especial atención a los municipios de Ayapel en Córdoba y San Jacinto del Cauca y Achí en Bolívar. Por otro lado, hay señal de alerta naranja en la cuenca alta del río Sinú por probabilidad de incrementos en sus niveles y quebradas afluentes.